Compradores, buscando una bella casa, grande, aquí en el área de Palos Verdes. Peavey, tenemos esta bella y hermosa casa, con 3,700 pies, 4 recámaras, 4 baños, elegante, sofisticada, con clase, con altura. Esto es lo que buscas, te gusta Peavey, tenemos esta bella y hermosa casa, a tu alcance, elegante, romántica, hermosa, muy iluminada, como deben de ser las casas elegantes. Tienes vista al mar, allá está Catalina. Para ver esta casa en Palos Verdes, para ver más casas aquí en Palos Verdes. Dame una llamada, tengo casas en Palos Verdes, en Manhattan, en Redondo, en Torrance, en todo South Bay, donde la quieras. Te la consigo, te consigo el préstamo. Esto es belleza. Mira la piscina, qué rico. Para los eternos veranos del sur de California, los que tenemos el privilegio, la dicha de vivir acá. Si quieres ver esta casa, dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Yo te consigo la casa, te consigo el préstamo. Intereses bajitos. Dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es 951-310-3505. 951-310-3505. Mi teléfono es 951-310-3505.